A pesar del confinamiento al que están siendo sometidos desde que se decretó el estado de alarma a causa de la pandemia de coronavirus, los menores de familias vulnerables escolarizados en infantil y primaria van a poder seguir beneficiándose del programa de refuerzo de la alimentación infantil, contemplando en el plan SIGA que gestionan las consejerías de educación y de igualdad, políticas sociales y conciliación. La coordinación del área de servicios sociales del Ayuntamiento de Nerva ha permitido la ampliación de este programa a más de medio centenar de beneficiarios en nuestro municipio. Voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja Nerva y agentes de la Policía Local son las personas que se están encargados de este reparto del catering del plan SIGA en las dependencias del Ayuntamiento de Nerva. Bueno pues nos hemos coordinado con servicios sociales para ayudar en la entrega de los alimentos del comedor escolar y en coordinación con Sonia y Monse, pues nos hemos repartido a las familias, son un total de 52 familias, Protección Civil se está ocupando de la mitad y Cruz Roja del resto. Cruz Roja está haciendo continuamente llamadas a los mayores con los que trabajamos para hacerle un seguimiento y ofrecerle la ayuda que tenemos para comprar a farmacia o en supermercados. También continuamos con nuestra campaña de alimentos a las familias que atendemos durante todo el año y tenemos una ayuda de emergencia en esta época para familias que se quedan fuera de esa campaña y lo necesitan. Se accede a través de la derivación por parte de servicios sociales con un informe y nosotros le damos un cheque para que puedan comprar en el supermercador. Estamos colaborando en los repaltos de la comida de los niños, en las mascarillas y bueno gente que necesite que le vaya a la farmacia y colaborando también con la policía local. ¿Habéis visto mucha demanda de servicios durante estos días de crisis sanitaria? ¿Acuden a vosotros más que antes? Sí, sí, mucho más, claro. Estamos casi todo el día en la calle. También participamos en los cumpleaños de los niños y bueno, y animarlos un poco. ¿Qué les podemos aconsejar a la gente para que sobrelleven esta situación? Bueno, primero que se quede en casa y lo que necesite, pues nada, el teléfono de Protección Civil está ahí. Y que nos avisen a lo que haga falta. Buenos días, estamos aquí esta mañana, que han llegado unos alimentos desde el comedor del colegio y se están repartiendo entre 50 familias, a los niños que estaban anotados en la lista del colegio. Y de hecho ya esta semana se ha repartido a varias personas, a los indigentes que tenemos por aquí por la localidad. Por suerte tenemos poquitas personas, pero bueno, se están atendiendo y se están repartiendo alimentos en esas personas. Y luego otra cosa que tenemos que enumerar, personas mayores, que hemos ido desde ponerle una bombona de butano, porque la mujer está sola y no tiene fuerza para cambiar de válvula. Otra mujer que estaba sola con 90 años y el teléfono no le funcionaba, hemos tenido llamas telefónicas. Y esas cosas las estamos realizando todos estos días, porque hay muchas personas mayores solas y hay que atenderlas. Recordar una vez más que estamos en el número de la policía, el 657-9244-10. Y estamos aquí recogiendo estas calles para que todo esto vaya funcionando bien. Y sobre todo estas personas, vuelvo a repetir, que están solas, que no se sientan desamparadas. Que estamos aquí a cargos de ellos y pendientes de todas estas personas. Y espero que pronto se acabe todo esto y estemos todos libres por la calle. Agradecer muy, muy mucho al comportamiento que está teniendo nuestra agrupación de voluntarios de protección civil, que se están dejando el alma en ayudar en estos cometidos, que se le están encargando desde el área de seguridad ciudadana, tanto de reparto de mascarillas en estas industrias, como ahora que comenzamos con la cuestión esta del comedor escolar. Esto viene a través de la delegación de educación, en contacto con el área de guardia de políticas sociales de nuestro ayuntamiento, al cual también quiero agradecerles la labor ingente que están haciendo. Que aquí se ve que el teletrabajo funciona, que nuestro interés es que nadie se quede atrás y que estamos poniendo todo lo que tenemos en este ayuntamiento para que esto así sea. A parte del comedor, pues hay muchas cosas más, se le van a repartir los libros a los niños del colegio. Estamos pendientes de esas tareas, la gente que le haga falta, que se ponga en contacto con este área, que intentaremos que nadie, por supuesto, se quede atrás. Por lo tanto, poner en valor el trabajo que están haciendo todas estas áreas, poner en valor también la predisposición de todas las administraciones, que al final tenemos que luchar todos juntos por salir de esta. Diputación ha puesto también su parte para que nadie se quede sin necesidades básicas cubiertas en nuestra población. Vamos a pedir también más EPIs a una empresa desde el ayuntamiento para que cuando empiece la desescalada, pues tengamos EPIs para repartirle a la población. Ahora mismo estamos en confinamiento y, como ya he dicho al principio, la agrupación de protección civil ha repartido las 150 mascarillas que nos dio para lunes, martes y miércoles la subdelegación del Gobierno. Fueron a por ellas ellos mismos y las han repartido según los criterios establecidos, que era primero a la gente que lunes, martes y miércoles se desplazara en transporte público a sus centros de trabajo porque no pudieran hacerlo por sí mismos, ya que después los centros de trabajo son cada uno, cada empleador el que tiene que proporcionarle esos EPIs a los trabajadores. Por lo tanto, estamos haciendo, evidentemente intentando cumplir todo lo que nos marcan y por nuestra parte poner todo de nuestra parte para que salga lo mejor posible para no dejar a nadie tirado. Hoy son los niños que estaban en el comedor escolar, pero tenemos, como les digo, una batería de medidas que ya nuestra televisión local, a la cual agradezco también, por supuesto, el esfuerzo que está haciendo Informativo de tener al día a todos los ciudadanos de este pueblo y de la comarca. Por ende, de todo lo que va sucediendo y aconteciendo, por lo tanto, este es el camino. Tenemos que, tengo que volver a pedirle a todos los ciudadanos que sigan con este ejemplar comportamiento. Acabo de hablar con la policía local y me dijo que prácticamente no hay incidencia, un par de denuncias ayer, decir que, bueno, que si la gente cumple, evidentemente no es nuestra misión denunciar, pero sí es verdad que ellos están haciendo cumplir también toda la normativa que el Estado ha sacado en materia de movilidad. Por lo tanto, vamos a seguir así, vamos a seguir trabajando, vamos a doblegar a este virus que nos tiene ahora mismo el país paralizado y que tenemos que poner la salud por encima de todo, la economía también, y que todos juntos, todos unidos, tenemos que vencerla. La población beneficiada por esta acción social la constituyen las familias con menores de edad escolar para su cargo que, cumpliendo con el requisito económico, sean residentes en Andalucía, se encuentren escolarizados en colegios públicos de educación infantil y primaria, que dispongan del servicio de comedor, que el importe máximo de los ingresos del conjunto de las personas que forman la unidad familiar sea inferior al umbral establecido, que permanezcan en familias en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, también pueden beneficiarse de este servicio los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género dentro del margen de renta establecido.